Ejercicios de relajación. ejercicios relajación sabemos que practicar técnicas de relajación puede ser algo sumamente cuando deseamos disfrutar de unos minutos de relajación, de tranquilidad, y sobre todo de cierta paz interior. son muchos los expertos que recomiendan tomarnos un descanso cada día, incluso cuando nos encontramos trabajando, ya que esta es la única forma de evitar que nuestro organismo se sobrecargue, y de recuperar la calma mental y las energías que hayamos perdido a lo largo del día. tal y como indican muchos psicólogos, recuerda que, en caso de que vivas en Madrid, puedes acudir a la consulta de buenísimos psicólogos Madrid, cada vez son mas las personas que padecen ansiedad y estrés, lo que se traduce en un aumento de los problemas emocionales y mentales, en detrimento de un aumento de la relajación. por ello, conocer algunos de los mejores ejercicios de relajación y saber como practicarla seguro te puede ser de gran ayuda. toma buena nota. ejercicios de relajación, 1, túmbate sobre una superficie rígida, no demasiado dura. 2, coloca el cuerpo boca arriba. pon las piernas ligeramente entreabiertas y los brazos extendidos a lo largo y ancho del cuerpo. 3, cierra los párpados y no te muevas. 4, fíjate ahora en cada uno de tus músculos, concentrando de forma sucesiva tu atención en cada uno de ellos y tratando poco a poco que estos se relajen. 5, una vez que los músculos estén en calma, debes relajar la mente sumergiéndote en la imaginación, visualizando solo aquellas imágenes que te gusten y te produzcan placer. solamente este paso te ayudará a evitar tensiones y alejarte de problemas, preocupaciones y pensamientos negativos.